con nuestra segunda finalista, esta guapísima cordobesa que nos va a hacer una asambra de Rafael de León y Juan Solano titulada Aquella Carmen, compuesta para Isabel Pantoja que la incluyó en su LP grabado en el 1981 y titulado Al Limón. Así que vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso a María José Romero. Cuando Carmen, cuando Carmen quedó quiega a las claritas del alba y se hizo mármol su cuerpo moreno de pura raza Barcelona, Barcelona dando grito, mandó doblar su campana y se quedó sirviendo y al contar de la santana en aquel momento mío se apagó el sol de la santana y te recibí de un sarmiento y de un cura Carmen, era tu madre que envía la cola de un pavoteal cuando pasaste la radio y tu llama se acabó ya no cantó la sumergia ni la vida que envió Carmen, Carmen, Carmen se murió Carmen se murió Carmen Este es luis en Sevilla en Sevilla en Sevilla en Sevilla Con su guitarra de agua verde En los tablos comentaba ¿Por qué Satanás no vuelve? La madera La madera, la basura La niña rompió sus veas Y jugaba la macrona En su tío que rompía se vive La gana está sin brazos Y la lámina sin cifreza La gana, la luna, la luna Y mi odio Era tumbada una luna En alto en el alma y sí Cuando pasaste la radio Y tu llamo así apagó Ya me cantó la sumaria Y la guitarra tengo Carmen, Carmen, Carmen Carmen Se murió Carmen a María Y España ¡Gracias! 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 ¡Ven, carmen, carmen! ¡Se murió! ¡Ven, ven a ver! ¡Ven, carmen! ¡Y el mundo entera! ¡Ven, carmen! ¡Ven, carmen! ¡Ven, carmen!